¿Qué es el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes? La peor Honduras multiplicó por cuatro los índices del peor México que salía de aquella crisis, del crimen organizado, de lo que se focalizaba mucho en los Estados. Lo que pasa es que Centroamérica suele, y ha sido siempre una región bastante olvidada después de la guerra civil. En Guatemala tuvimos esta mañana por mi foto, en Salvador y Honduras parecen requerir de una guerra civil o de una catástrofe climatológica para que el mundo se fije sobre nosotros y nos preste atención a los medios internacionales durante al menos un par de días. Yo creo que el equipo de Sala Negra que nos dedicamos desde enero de 2011 a cubrir violencia bajo tres líneas de trabajo, el crimen organizado, que es la que me toca a mí, pandillas y sistemas penitenciarios, y algo que llamamos cultura de la violencia, que básicamente vos estabas hablando ahora de eso, es intentar entender por qué nos matamos tanto, quiénes son los que matan. Porque hay gente en países como los nuestros que lo único que tiene es un doctorado exclusivo. Y que llega un momento en el que lo que les pedimos por un decreto es que se comporten pacíficamente porque unos señores en un espacio lejano han firmado un acuerdo de paz. En enero de 2011 nosotros no habíamos sido incapaces de explicar siquiera la diferencia entre las dos grandes bandillas centroamericanas, la Mara Zapatrucha y el Barrio 18, ejércitos completos de 60.000 adolescentes y hombres mayores que controlan, yo diría, más del 60% del territorio nacional en países como El Salvador, que es un ecosistema distinto al de Guatemala y al de Honduras. Nosotros nos dimos cuenta, antes de fundarse a la Negra, de que contábamos hechos. Íbamos a las escenas del crimen y registramos que Juan Pérez había muerto exactamente a las 5 de la tarde del miércoles 27 de junio del año que ustedes quieran. Pero no explicábamos nada. Nosotros retratábamos la violencia vacía y eso es todo lo que contábamos. Retratábamos que 5 personas habían muerto en un sitio, que otras 5 habían muerto en otro, y que los policías, como siempre suelen actuar los policías en nuestra región, por ni extraña razón, tienen una hipótesis a los 10 segundos de haber llegado a la escena del crimen. A mí me tocó la línea de crimen organizado y para elaborar la línea de crimen organizado tuve que explicarle a mis colegas, que les puedo asegurar que no son nada fáciles, por qué me tenían que permitir cubrir crimen organizado. Yo primero intenté responderme a una pregunta y es qué se cubría en Centroamérica, que como todos ustedes saben, si quieren que vean algunas de las razones que todos hemos escuchado en medios de comunicación, según la DEA, el 90% de la cocaína que sube de Sudamérica pasa en algún momento, toca tierra en algún momento por Centroamérica. Bueno, es uno de los datos como el que le he dado de violencia, con los que los medios suelen compartirlo sin explicarlo necesariamente qué hay detrás de ese dato. Yo me di cuenta de que muríamos y estábamos obsesionados con algunas cosas, con el transporte, por ejemplo, cómo la droga subía de un lugar a otro lugar. Estábamos obsesionados con el peso de la droga, siempre nos importaba mucho cuánto pesaba. Es decir, cuánto decomisado, cuánto esta flota naval decomisó, la pesó y nos enseñó el calibraje en la balanza de cuánto pesaba esa droga. Parece que tenemos una obsesión con eso. Hay más de 20 figuras delictivas en una convención de Palermo y, por ejemplo, los cárteles mexicanos solo no cometen una, que es tráfico de uranio enriquecido, porque no tienen uranio, si lo tuvieran lo traficaría. Pero solo no cometen una. Y parece que tenemos una fijación con esa lista estadounidense de cuáles son las prioridades con las que tenemos que observar a un grupo de crímenes organizados. Para mí, por ejemplo, en Centroamérica, el delito de la trata de mujeres para explotación sexual comercial tiene unas implicaciones muchísimo más graves para las víctimas de ese delito que, en muchos casos, para las víctimas que sufren o que son víctimas del gran negocio del telepatotráfico. En México, según el informe de la Comisión Nacional de Derecho Urbano, los CETA hicieron en solo seis meses 25 millones de dólares secuestrando a indocumentados centroamericanos que cruzaban por su territorio. Cuando la CNDH presentó ese informe en 2009, aseguró que si hubieran tenido el doble de encuestadores, los CETA seguramente en su informe hubieran ganado el doble de ganas. Los CETA en ciudades como Nuevo Laredo se dedican a la monopolización de la venta de piernas de pollo. Si querés comprar, para vender piernas de pollo, tenés que comprárselas a ellos, o al menos durante un momento de 2009 ocurrió eso. Entonces, yo creo que llamarles a esos narcotraficantes o llamarles, no estoy pidiendo que le cambien el nombre y ahora le llamemos pierna pollero o algo así, es un absurdo. El crimen organizado monopoliza territorio y se encarga de todo lo que pueda hacer una vez que sustituya al Estado y que el Estado permita que lo sustituya. En El Salvador, por ejemplo, las bandías, que son organizaciones criminales de gran envergadura incluidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en su lista negra de las organizaciones con las que ven la relación, viven principalmente de la extorsión y la droga es un vero en el vero. La historia oficial, decidimos nosotros, se compone de mentiras y esas mentiras vienen del campo político. Por ejemplo, hay otro texto, ese no está, no te preocupes, que se llama Las lecciones que nos dejó la masacre de Salcajá y es una masacre que ocurrió en Guatemala en el año 2013 cuando un grupo de crimen organizado dirigido por un tipo, con uno de esos nombres que nos gusta, Guayo Carlos, decidió bajar con un grupo de sicarios, sacar a ocho policías de la estación municipal, asesinarlo ahí, llevarse al subinspector jefe y descuartizarlo. Aparecieron pedazos de él en un río cercano en la frontera con México. Ir a narrar una masacre es interesante, es apasionante, parece una cuestión de mucho interés periodístico, pero yo preferí partir de otro punto. Yo entendía que detrás de la resolución de ese caso, que el Estado guatemalteco planteaba como una muestra de éxito lo que había en una muestra de fracaso y terminaba descubriendo cómo toda esa atomización de grupos salvajes se ha dado luego de que el Estado no ha tenido las herramientas que quisiera tener para dirigir el caso del narcotráfico políticamente, dialogando, como en muchas ocasiones lo ha logrado hacer. México es el ejemplo más maravilloso o más terrible de cómo eso ha logrado. Música Gracias por ver el video